Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo he decorado esta bandeja con papel de arroz y relieves. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para empezar con el trabajo, vamos a pintar la base de la bandeja con pintura Chalky Finish o pintura a la tiza de American Deco Art en color encaje. Las paredes y la parte de abajo de la bandeja la vamos a pintar con pintura Chalky Finish de Deco Art en color escape. Para el decoupage voy a utilizar papel de arroz. Voy a recortar cada uno de los elementos con una tijera por separado. Y ya tengo recortados todos los elementos que voy a utilizar para decorar la bandeja. Como pegamento vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Para hacer decoupage con papel de arroz, yo primero pongo pegamento sobre la bandeja y después pongo el papel de arroz encima del pegamento. Y ya después con el pincel voy aplicando más pegamento por encima del papel de arroz. De esta manera voy a ir decorando toda la bandeja. De esta manera voy a ir decorando toda la bandeja. Para el relieve voy a utilizar estos stencils de Gloss Enamel de American Deco Art. Son plásticos muy resistentes y vienen divididos en pequeñas porciones. Y para el relieve voy a utilizar la pasta de textura de American Deco Art en color perla. Coloco el stencil sobre la bandeja con papel adhesivo o un poquito de washi tape. Lo sujeto y con una pequeña espátula voy aplicando el producto por encima del stencil. Lo extiendo para que se crea el relieve. Y cuando esté el producto bien extendido levantamos el stencil. Si os queda un poquito de producto por fuera no pasa nada porque eso luego se limpia. Y si queda manchado pues lo pintamos con el mismo color que habíamos pintado el fondo de la bandeja. Así que no os preocupéis. Vamos a hacer este mismo relieve en la parte interior y la parte exterior de la bandeja. Con la misma pasta de relieve y un pintador de puntos voy a poner unos puntitos alrededor de cada corazón. Para dar un brillo cerámico al fondo de la bandeja. Vamos a aplicar una capa de barniz triple fix de American Deco Art. Pero como ya os digo solo en el fondo de la bandeja. Este barniz me gusta mucho porque aplica un brillo como si fuera un cristal. Si le damos dos capas parece como si tuviera un cristal por encima. Para dar un efecto decapado vamos a aplicar la pátina metallic lustre en color brillo de plata. Lo aplico con el dedo por el borde de la bandeja. Y también lo voy a aplicar en la parte interior y exterior que habíamos pintado de azul. Y ya para finalizar vamos a pintar las paredes de la bandeja con el barniz satinado de American Deco Art. Y ya para finalizar vamos a pintar las paredes de la bandeja. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un dedito arriba, tu comentario porque me encanta leerlos. Y por favor comparte este vídeo en tus redes sociales para que llegue a muchísima gente y el canal siga creciendo. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!